Una exposición que está basada en una serie de retratos que se muestran con unos dispositivos de proyección en formato de cine original, sobre todo en Super 8 y en 16 milímetros, aunque son proyecciones que en general no son proyecciones monocanal, sino que son más, como digo, para ver en instalación, con esta serie de proyectores antiguos. ¿Cuáles son las 10 personas que ha escogido Jesús Pueyo para que no mueran? Pues no se puede hacer. Si no quiere que mueran, ¿por qué? Bueno, no quiero desvelarlas todas porque prefiero que haya sorpresa y que haya sugerencia, que sea más sugestivo. Pero sí, alguna de las personas es mi madre, por supuesto. Otra soy yo, simplemente por instinto de supervivencia. Y bueno, no quiero desvelar muchas más, pero bueno, hay desde algún amigo. En general son personas de mi entorno, aunque también hay algún artista al que yo no conozco personalmente y la admiro y su obra para mí es importante, me ayuda a ser más feliz en mi vida cotidiana. Bilbo Arte es un centro de producción artística que realmente es una factoría de elaboración de los sueños, las utopías de los artistas que son becados y que participan del proceso de Bilbo Arte. La continuación, lo ideal para nosotros es ser seleccionado y hacer la muestra, porque claro, si tú realizas la producción de tu obra y luego no tienes sitio para exponerla, pues es como si no hubiese hecho nada al final, ¿no? Lo que quieres es mostrar esa obra. Bueno, yo creo que lo ideal siempre es buscar el equilibrio. Probablemente ese equilibrio entre lo público y lo privado para hacer posible el arte y la cultura puede ser la solución. También, lógicamente, la aportación ciudadana, como pasa en el cine, entrada a entrada. Por eso el cine tiene, digamos, más respuesta pública, porque se sostiene con la aportación de cada ciudadano. Es más democrático en ese sentido que las artes plásticas, que tienen un trasfondo un poquito más elitista, porque, lógicamente, la gente no está acostumbrada a soportar ese tipo de temas. Yo no creo que nos podamos quejar más que cualquier otra persona, cualquier otro gremio, no sé, un electricista está pasando una crisis y nosotros también, no creo que nosotros estemos pasando lo peor que cualquier otro sector. Desde luego, pues que a veces sí hay que recortar, hasta yo estoy de acuerdo en recortar antes en arte que en temas sociales, desde luego, ¿no? Creo que un país que no es capaz de sustentar y de hacer viable la existencia de sus artistas tiene muy mal futuro. Hablar de subsidios o de subvenciones o de que parece que los artistas son unas órdenes mendicantes, pues hay que romper ese tipo de, digamos, de prejuicios. También pasa que muchas veces en el hecho cultural cobra todo el mundo menos el artista. Lo que realmente, digamos, es importante para la vida del ser humano es el acceso a la cultura, al conocimiento, y nunca como hasta ahora ha sido tan barato, tan accesible y tan fácil de conseguir. Yo creo que en ese sentido soy muy optimista en el sentido de realismo. Creo que tenemos la base ideal para soñar y para hacer posible un futuro realmente más justo, más solidario y más feliz.